Y el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores juramentó una nueva directiva para el año 2016-2017, la cual se compromete a trabajar por una mayor inclusión de los miembros de la institución en los sorteos de obras del Estado. Mientras que el pasado presidente del organismo, al entregar la gestión, solicitó al presidente Danilo Medina saldar la deuda de 1.444 millones de pesos que el Estado tiene con miembros de esa institución. Nuestra propuesta de gestión para el periodo 2016-2017 comprende dentro del fortalecimiento institucional procurar sorteo de obras entre nuestro profesional, promover e incidir en el conocimiento del Código Eléctrico Nacional. La Comisión deburó 322 expedientes ascendentes a una deuda del Estado con lo contratista de 1.444 millones de pesos que esperamos que se hagan efectivos en las próximas semanas para de esta manera extraer de la profunda crisis económica a los colegiados afectados. Previo al acto de juramentación, la organización celebró además una misa en la Catedral Primada de América y depositó una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al Día Nacional del Ingeniero.